El Vicerrector de Estrategia y Educación Digital lleva trabajando, ahora nos lo contará, muchos años con distintas plataformas de MOOCs. Una de ellas es la que nosotros vamos a unirnos a partir del día de hoy, MiriadaX. Y, bueno, pues nos interesa sobremanera su experiencia y lo que ha aportado a su universidad la inmersión en este mundo de cursos masivos online. Así que yo sé que ha tenido que hacer un hueco en la agenda para poder venir aquí hoy y se lo agradezco personalmente. Gracias, Carlos, y te escuchamos. Muchas gracias, muchas gracias, la Universidad de Valladolid, por la invitación. Yo no soy de Valladolid, como Fabián, pero casi. Mi padre es de Valladolid. O sea que soy medio y soletano. Soy un grato de un pueblo a 50 kilómetros de aquí, en Nava del Rey. Con lo cual siempre me hace mucha ilusión venir a Valladolid y en particular a la universidad. Así que muchas gracias. Voy a hablar de pie, que uno como que se puede mover mejor. Por la universidad digital, la educación digital. Quiero empezar a hablar un poquito del contexto, un contexto que conocéis todos, pero un poquito por centrar dónde estamos. Voy a hablar un poquito del cambio de la tecnología en los últimos años y cómo afecta a tres ámbitos, a los alumnos que nos vienen año a año, al contenido, las cosas que explicamos y las necesidades que tienen esos egresados cuando salen de la universidad o van a la empresa. Y cómo todos estos cuatro aspectos pueden afectar a la educación a como enseñamos. Por recordar, por situarnos, que son cosas conocidas. Si nos fijamos en la tecnología y en distintos aspectos, la computación, la velocidad, la comunicación, si nos fijamos en los últimos 40 años, vemos que se ha multiplicado por un factor enorme. Por ejemplo, la memoria de nuestros dispositivos electrónicos, de nuestros ordenadores. Se ha multiplicado por unos 10.000, 10.000 veces la capacidad que tienen los ordenadores. Si nos fijamos en la comunicación, en las posibilidades de comunicación, también en los últimos 40 años, se ha multiplicado por unos 100.000. Bueno, son números más o menos estándar, incluso las velocidades son mucho mayores. Se ha multiplicado por 100.000. Si nos fijamos en la capacidad de computación, se ha multiplicado en los últimos 40 años por un millón. Un millón de veces más rápido podemos computar ahora que hace 40 años. Y si nos fijamos en el disco, en el almacenamiento masivo, pues también por un millón de veces. Y todo ello con una reducción de costes, la verdad no sé si se ve muy bien, mejor esta luz no se puede apagar, de unos 10.000. Esto es la tecnología, primer aspecto. Y esto ha influido en otros aspectos también. Si nos fijamos en los estudiantes, los estudiantes que nos viven en la universidad. Ya no son los milenios, los milenarios, sino es la generación Z. La generación Z son los que nacieron entre 95 y 2010. Que han nacido con un iPhone bajo el brazo, prácticamente. Es decir, que están acostumbrados a consumir, a informarse de otras formas distintas de como lo hacíamos nosotros. Y que están conectados permanentemente y que para todo utilizan dispositivos móviles. Segundo aspecto, o tercer aspecto, el contenido. El contenido que antes estaba en la cabeza de unos pocos que eran poseedores de esa sabiduría y que ahora la tenemos en cualquier parte. El profesor era la fuente, el conocimiento, pero ahora la información es fácilmente accesible. Está en la punta de nuestros dedos. Y además, en un conocimiento que varía muy deprisa. Que está continuamente cambiando y aumentando. Entonces, en este contexto de contenido abundante, ¿cuál es el papel del profesorado? En donde ya no es, digamos, la fuente de todo conocimiento. Y el último aspecto, las necesidades. Las necesidades a la hora de salir a trabajar. En la sociedad industrial, el objetivo, hace 200 años, era las tres R's. Relativamente, ¿no? O sea, Reading, Writing and Arithmetic. Se trataba, hace 200 años, de enseñar, leer, escribir y las matemáticas básicas. La disciplina, el poder ser igual que todos los demás para seguir instrucciones de forma correcta. Ahora las necesidades están en otro lugar. Se habla de los cuatro C's. La creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación y la colaboración. Entonces, en este contexto, y donde tenemos que resolver también problemas que no tienen solución. Problemas como el calentamiento global, como la pobreza mundial. Problemas, el terrorismo. Es decir, problemas que no tienen una solución única. A lo mejor ni tienen solución. O tienen soluciones partiales donde mejora una cosa y empeora la otra. Por tanto, en este contexto cambiante, vemos que hemos pasado de una sociedad industrial en donde teníamos, en donde la disciplina y el seguir las órdenes eran lo más importante. Y este modelo de fábrica se trasladó también a las aulas, en donde el profesor era el que tenía toda la verdad, era poseedor de toda la verdad. Y los demás debían, de forma disciplinada, escuchar y repetir y aprender de ellos. A un contexto en donde, de la sociedad del conocimiento, en donde ya lo importante no es seguir las instrucciones que me dicen, sino la creatividad y el poder resolver problemas nuevos. Entonces, este modelo que hemos copiado, digamos, de la sociedad industrial y que hemos trasladado a nuestras aulas, ya se nos ha quedado obsoleto. La pregunta es, ¿cuál es ese nuevo modelo? Si nos fijamos, y todo esto, en una aceleración cada vez más grande de pasos que se van siguiendo. Lo cual nos hace más difícil cada vez predecir el futuro, como decía el rector. Si miramos a nuestro alrededor, vemos que esta transformación está afectando a todos los sectores. Absolutamente. Pues aquí tengo unos cuantos, ¿no? La fotografía, ya no revelamos las fotos. Cómo se consume música, ya no compramos discos para almacenarlos, sino que los accedemos a ellos de forma electrónica. Cómo consumimos noticias, múltiples periódicos y revistas ya están eliminando o cerrando, o eliminando sus ediciones impresas. Y solamente dejándolas digitales, o cómo compramos, o cómo accedemos a entretenimiento. ¿Y esto cómo afecta a la educación? Seguimos utilizando la pizarra. Bueno, el PowerPoint lleno de texto que no hay quien siga, en donde podemos meter infinita cantidad de texto en ese PowerPoint. Siguiendo un modelo también como el que tenemos aquí, ¿no? Uno habla y los demás escuchan. Bueno, pues esta transformación digital afecta no solamente a contenidos, digamos, más o menos intangibles, como son todos estos de aquí, sino también a contenidos tangibles. Por ejemplo, BMW, fabricante de coches tangibles, ¿no? Dice que se quiere convertir en una empresa de servicios, ¿vale? Si uno va a Múnich, pues, bueno, y muchas otras ciudades, y aquí también, y Car2Go y otras compañías, bueno, pues tiene coches que puede alquilar por minutos. Con lo cual uno ya pasa de la posesión al acceso. Igual que con los discos, pues con Spotify tenemos acceso indefinido a todas las canciones, pero ya no las poseemos como antes con los discos, ¿no? Entonces, la posesión de un coche cada vez es menos atractiva porque voy a tener acceso a cualquier coche en cualquier momento. Por tanto, está cambiando radicalmente a todas las empresas, a todos los sectores, a todas las industrias. ¿Y la educación? ¿Seguimos dando clase en pizarra? Bueno, pues en este contexto entran los MOOCs, el boom de los MOOCs. Los MOOCs que revolucionan el mundo educativo. Entran como un torbellino, quizá inicialmente con expectativas mayores de las que luego sean satisfechos. Por recordar un poquito la historia, pues empezó Sebastian Trun y Peter Norvig en diciembre de 2011 en Stanford poniendo un curso en la red. Sebastian Trun deja a Stanford de la parte docente y funda una empresa, Udacity. Otros compañeros suyos, Daphne Koller y Andrew Ng, fundan Coursera. En el otro lado de Estados Unidos, pues MIT y Harvard fundan EDX. En España, yo creo que esto es muy importante resaltarlo también, se reacciona muy rápido. Y Miríada X, Telefónica y Banco Santander Universia, pues lanzan Miríada X a finales de 2012. Y otros países de nuestro entorno, pues siguen modelos distintos, pero de alguna forma también teniendo sus plataformas. Por ejemplo, Future Learning en Gran Bretaña. En Francia, los ministerios de educación y francofonía y relaciones internacionales, pues montan France Université Numerique para las universidades francesas. En Alemania, se lo están pensando todavía, están dándole vueltas. En Italia también andan un poco despistados. Pero, en cualquier caso, bueno, vemos que de una forma o de otra, pues los distintos países se suban a este carro de los cursos online masivos y abiertos. En la UNISAC a los terceros, pues también desde la primera edición lanzamos tres cursos en febrero-abril 2013. Uno sobre Derecho, otro sobre Estructuras y otro en el que participé yo sobre Educación Digital del Futuro, Miríada X. Cursos de bastante éxito. Y seguimos impartiendo cursos en la plataforma. Es decir, ahora tenemos un par de cursos más que están anunciados, unos sobre Comunicaciones Móviles y otros sobre Historia. También nos apuntamos a la plataforma EDX de MIT Harvard en febrero 2014 y tenemos ahí nuestra oferta de cursos. Pero voy a entrar un poquito más en detalle para explicar qué supone hacer un curso de estos. Entonces, ¿qué es, qué esfuerzo conlleva desde la experiencia de, bueno, pues haber participado en un curso de Miríada X en primer lugar y luego un curso de programación con Java en EDX en segundo lugar? Y voy a referirme más bien a este último, pero perfectamente extrapolable a cualquier otra plataforma. Voy a explicar un poquito lo que es, los elementos de los cursos masivos, el esfuerzo que supone y la utilidad y para qué sirve. Entonces, bueno, aquí tenemos en Digital Uc3MS, tenemos toda nuestra oferta de MOOCs, también de otros elementos de multimedia docentes. Pero voy a centrarme en este curso de introducción de programación a Java, que es un curso, en realidad son tres cursos, cada uno de cinco semanas. Y voy a referirme al primero, el tercero todavía no lo hemos hecho, lo estamos sufriendo ahora y se lanzará en abril del año que viene. Este curso estaba también en la iniciativa Connected de Obama y ya lo hemos impartido dos veces. La primera edición fue de abril a junio de 2015, es un curso de cinco semanas, un registro en total, en total, ya sabemos que luego los que acaban y los que pagan son muy poquitos, pero se escribieron a 23.000 de 200 países. Es en inglés, de ahí que el primer país fue Estados Unidos, el segundo India, el tercero fue España, con un 3%, 3,4% del total de los estudiantes. Aquí lo impartimos de una manera síncrona, de manera que cada semana se abrían nuevos contenidos, de las cinco semanas. Luego lo hemos impartido una segunda vez, ahora desde noviembre de 2015 a junio de 2016, de forma lo que llaman self-paced, de manera que el curso está abriendo durante mucho tiempo, más de medio año, y el alumno sigue a su ritmo, puede ir más deprisa, más despacio, no es de la forma síncrona. Aquí, como se van apuntando sucesivamente, bueno, pues hubo en total 135.000 estudiantes, 208 países, Estados Unidos, India, Reino Unido y luego viene España un poco más tarde. Pues bien, ¿en qué consiste? Y después de medida X, pues recibiréis ya más detalles, ¿no?, de la plataforma, pero básicamente los elementos son los siguientes. En primer lugar, explicaciones con vídeos. Vídeos cortos, de cinco minutos o menos, incluso. Se ha visto que el estudiante ve más tiempo de vídeos y los vídeos son más cortos. Es decir, no son los 45 o 50 minutos de la clase habitual, no son los 10 minutos, que es lo que recomendaba Salman Khan en su Khan Academy, sino que últimamente se recomienda incluso hacer vídeos más cortos. Tres, cuatro minutos es lo que se sigue bastante bien. Claro, para todos nosotros, este es Carlos Salario, por cierto, un estudiante y doctor de la Universidad de Valladolid, que está con nosotros, bueno, pues hay muchas dudas. ¿Cómo organizas tu discurso? ¿Estás en pantalla todo el rato o presentas más bien el contenido? Nosotros llegamos a un modelo y cada uno tendrá que encontrar su modelo, en donde al principio salíamos introduciendo un tema y luego más bien nos centramos en el contenido. Es decir, no estar permanentemente en pantalla no aporta mucho más. Yo creo que es bueno que se vea el profesor para este contacto directo, entre comillas, ¿no? Y luego centrarse el contenido, a lo mejor salir de vez en cuando, y luego al final pues salía un poquito haciendo un resumen. Al principio, en los primeros vídeos, pues se me ocurrió hacer una broma, un chiste, y para también que el alumno se acostumbrara a esperar ese chiste y entonces aguantar hasta el final. Y luego digo, bueno, ¿por qué no lo hago siempre? Y entonces pues eso hice al final pues alguna tontería, alguna broma que un poco enganchara, ¿no? Entonces pues me tenéis aquí explicando constructores en Java, la sobrecarga, la implementación y la herencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues acá es lo que más me costaba a veces era encontrar la broma que encajase con el tema en cuestión, ¿no? Pero bueno, os cuento este detalle, bueno, pues como anécdota, ¿no? Cada uno evidentemente unos serán más serios, otros más bromistas y cada uno encontrará su estilo, ¿no? Entonces son estos vídeos cortos por una parte. Por otra parte, ejercicios de evaluación automática, es decir, ejercicios que tienen una solución bien definida y que se puede comprobar de forma automática, multiple choice, multiple response, fill in the blank, drag and drop, muchas variantes que también se encuentran en Miriada, para que el alumno ejercite. Muy importante es para el aprendizaje que el alumno haga, no que solamente escuche, evidentemente es necesario explicar, ciertas cosas, pero es todo lo que se aprenda haciendo. Por lo tanto, introducir elementos de autoevaluación son muy importantes. Claro, hay veces en que no hay una solución única a un problema, sobre todo, no sé, en letras, donde se trata de escribir una redacción sobre algo, ¿no? Entonces, ¿cómo que es imposible que los profesores corrijan cientos de miles de ejercicios? Entonces, la solución ahí es la evaluación por pares, es decir, combatir la masa con la masa, es decir, hacer que otros alumnos corrijan los ejercicios de ellos mismos, de otros compañeros. Porque el corregir el ejercicio de otro, no solamente la ayuda al otro, encontrar la respuesta, pero también tiene un efecto de aprendizaje. Si yo veo como lo he hecho otro, estoy aprendiendo yo también. Evidentemente, para que esto funcione, tiene que haber unas rúbricas bien definidas de cómo corregir. Bueno, fue muy curioso observar que en esa primera edición del curso apareció un sitio web, Experts Minds, que resolvía los ejercicios pagando. O sea, que había una especie de academia en la red, ¿no? Dicíamos que si tú me pagas 5 dólares, te hago ejercicio. Exactamente el mismo ejercicio que les poníamos. Por ejemplo, cada semana había un pequeño examen, valía el 20%, y entonces, pues en uno de ellos resulta que esta academia se lo resolvía pagando para que el alumno, ¿no? Ya un mercado, digamos, alternativo. Rápidamente, un alumno, afortunadamente, nos llamó la atención sobre esto, les inscribimos y ya lo quitaron, ¿no? Pero bueno, son dinámicas curiosas que aparecen en la red, ¿no? Todo es posible. Para nosotros fue muy importante el poder incluir herramientas de simulación para que el alumno ejercitase. Y para el aprendizaje de Java, del lenguaje de programación de Java desde cero, básicamente utilizamos tres herramientas. Claro, aquí estaréis de todas las interdisciplinas. Permitidme que explique un poquito esto de la programación. Entonces, incrustamos el navegador, de manera que el usuario no tenía que instalarse nada, una herramienta de Google que adaptamos para Java en particular, porque no estaba disponible para Java, en donde uno empieza a programar encajando cajitas. Es decir, que no tiene que preocuparse de la sintaxis concreta del lenguaje, sino que simplemente encajando cajas uno hacía un programa y entonces conseguía que un nombrecito se moviera de un principio hasta un final. Esa como primera herramienta. Luego una segunda herramienta de la ETH de Zurich, que era básicamente un editor, compilador y ejecutor de Java en el navegador. También sin instalarse nada, permitía que uno pudiese escribir programas en Java, compilarlos, ejecutarlos y ver el resultado. También con una barrera de entrada muy baja, que no haya que instalarse programas que luego dan problemas. Y en tercer lugar, pues también utilizamos otra herramienta para el diseño de juegos en Java, que es Greenfoot. Pero lo importante, que quiero resaltar, no es el detalle de esto, sino la importancia de hacer, conseguir que el estudiante haga, que aprenda haciendo. Y luego desarrollamos muchas otras aplicaciones, también en JavaScript para enseñar ciertas cosas, que se integraban dentro del navegador. Otro tema muy importante, si uno tiene miles de estudiantes, es la posibilidad de analizar lo que está pasando. Si yo estoy en clase, no sé qué está pasando por la mente de los que están escuchando. Se entienden, no entienden, qué se preguntan, qué se dejan de preguntar, qué está bien explicado, qué está mal explicado. Sin embargo, si vamos por el canuto digital, de pronto somos capaces de analizar algo de lo que está sucediendo. Por ejemplo, este es un vídeo de tres minutos cuarenta y nueve segundos, en donde en esta gráfica podemos ver las personas que están viendo este vídeo segundo a segundo. En azul claro, tenemos, pues, por ejemplo, en este segundo, en el segundo cincuenta, había, hubo, en cierto momento, siete mil quinientos que lo estaban viendo. Siete mil quinientas personas que vieron esto. Vemos que, claro, la curva va bajando, muchos no llegan al final. En este no está bastante mal, hay otros que baja incluso más. A lo mejor es por el chiste, no lo sé. Pero vemos también, en azul oscuro, aquellos que vuelven a ver, a visionar ese vídeo. Es decir, en este segundo, pues, la mitad de ellos, unos tres mil setecientos, vieron esta parte. Vemos que, pues, aquí sube y baja, es decir, hay unas partes que se ven más y otras que se ven menos. Lo interesante es observar que aquí hay un pico. Entonces, no sé lo que está pasando, pero sí sé que está pasando algo. Y entonces, puedo ir al vídeo, a este instante, a ver qué está explicando aquí. A lo mejor no me expliqué bien, o di un salto conceptual grande, o, 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 era demasiado formal y no me entendieron. Eso lo tendré que ver yo. pero lo que sí tengo es la llamada de atención, aquí cuidado, aquí estás, lo puedes explicar mejor. A lo mejor tienes que desarrollar más el concepto, etcétera, ¿no? Entonces, claro, con unos pocos estudiantes, pero si tienes miles de estudiantes, pues, ya es significativo y te permite, por tanto, mejorar la explicación y luego ver qué pasa. con un ciclo a largo para la siguiente edición, lo corriges y a ver si hay pico o no hay pico, si he resuelto ese problema o no. Pero lo importante es que no he explicado una cosa y se la lleva al viento, sino que he explicado una cosa y puedo reflexionar sobre ella y mejorar mi explicación. Por tanto, sucesivamente, mejorar el contenido que estoy explicando. Un poco para que veáis el esfuerzo de este curso de cinco semanas. La verdad, casi nos pasamos, ¿no? Hicimos muchísimos ejercicios, dedicamos mucho esfuerzo, no hace falta dedicarle tanto, pero por dar un dato. Aquí en este hicimos 70 vídeos de unos 5 minutos de duración de media. Quizá demasiados. Hicimos 600 ejercicios, aquí sí que nos pasamos, ¿no? Pero bueno, algunas con herramientas edX y otras con herramientas externas. Y luego, pues, 600 mensajes con sus supuestas en los foros. El esfuerzo estimado, pues, unas 300 horas por semana, entre todas las personas, evidentemente, ¿no? De los distintos papeles para hacer los vídeos, hacer los ejercicios, la coordinación, digamos, reuniones semanales para ver cómo va todo, la revisión, pues, tuvimos unos estudiantes también, que antes de ponerlo online, pues, estuvieron haciéndolo de prueba para ver cómo, si había algún error, etcétera. Muchos ejercicios. En definitiva, pues eso, unos 1.500 horas, 1.400, es difícil de estimarlo exactamente, ¿no? Pero bueno, para daros una idea del esfuerzo que dedicamos. Ahora ya, también fue el primero que hicimos de esta serie, ahora ya tenemos un poco más soltura y ya nos salen un poquito más rápidos, pero bueno, fue un esfuerzo importante. Muy bien, al principio, en 2012, 2013, cuando aparecen los MOOCs, las predicciones de estas que son tan difíciles, pues, eran que los MOOCs van a producir una disrupción en las universidades, van a desaparecer las universidades, un informe que luego pondré también de Australia que en 10 años las universidades iban a desaparecer, ¿no? Y veíamos titulares como estos, ¿no? Reinventing College, MOOCs, the future of education, indescribable, indestructible, nothing can stop it, ¿no? Mi visión particular, y seguramente habrá muchas otras visiones, es la siguiente. A mí me gusta mucho esta cita de Aristófanes, que además la podemos aplicar a la eduación, en el sentido de que la educación es más el encendido de una llama, el producir la pasión por algo, por un tema, que llenar de un recipiente de contenidos. No es la transmisión de contenidos, sino lo interesante, y esto es de arte de Cristo, pues, es provocar esta ilusión por un cierto tema, ¿no? Y eso debería ser, pues, una manera de guiar como enseñamos a nuestros alumnos. Pues bien, si nos vamos al metanivel, al nivel superior, al aprender cómo se enseña, ¿vale? Estamos ahora, estoy reflexionándose, ¿cómo debemos enseñar? Para mí, yo creo que los MOOCs han encendido esa llama del aprendizaje sobre la educación. Fijaros que aquí hay un doble nivel, ¿no? Es decir, yo creo que han provocado la reflexión, anda, si se pueden hacer cosas que yo no estaba aplicando. No me refiero tanto a las universidades a distancia, sino a las universidades presenciales, de pronto, debemos reflexionar que tenemos unas herramientas que a lo mejor nos sirven, evidentemente, para llegar al mundo entero, para la educación abierta, pero incluso también para nuestro aula. Entonces, yo creo que, evidentemente, no, de momento, acabarán con las universidades, pero sí a las universidades de hacer reflexionar de que existen otras formas de hacer que la pizarra y la tiza o el PowerPoint y el proyector. Entonces, para mí, este es un papel muy importante de los MOOCs, que han llamado la atención, han encendido esta llama sobre cómo enseñar. Porque para mí, los MOOCs, o la tecnología MOOC en general, en realidad, puede cumplir dos funciones. Una, que es aumentar la cantidad de alumnos, en lugar de los 20 alumnos que tengo en clase, los 100 o los 500, tengo de pronto 100.000. Por tanto, la tecnología me permite amplificar el número de personas que acceden a esos contenidos. Pero la otra reflexión es, a lo mejor, con los mismos estudiantes que tengo en clase, en la universidad presencial, como en la Universidad de Valería o en la Universidad de Cero, pues a lo mejor puedo conseguir que los estudiantes aprendan mejor. ¿Vale? Armando Fox, en la Universidad de Berkeley, acuñó un término, que es el término SPOC. MOOC y SPOC. Un poco de contraposición, que no es más y open, sino que es small y private online courses, que es el uso de la tecnología MOOC, pero en entornos tradicionales de clase habitual. Entonces, voy a poner dos ejemplos cómo estamos utilizando, después de haber explicado un poquito cómo hacemos MOOCs, cómo utilizamos esa misma tecnología para mejorar la docencia en la universidad. Voy a poner el primer ejemplo del profesor Santiago de Ejiste, creo que es ingeniero aeronáutico, bueno, da clases industriales y en aeronáuticos, una introducción a la mecánica estructural. Hizo un MOOC en Miría DEX, en primer lugar, en 2013, luego hizo otro, el Secretario de las Estructuras, también en EDX, pero no se quedó ahí. Decidió utilizar esos contenidos, esos vídeos, esos ejercicios interactivos con sus propios alumnos. Dando la vuelta a la clase, lo que se llama el flipping de classroom, en lugar de que el énfasis sea en la clase magistral, donde se explican los contenidos, los alumnos lo que tenían era que ver esos vídeos antes de ir a clase, en su casa. Luego, en clase, evidentemente, había las mismas horas o el mismo tiempo de contacto, pues se resolvían problemas, se resolvían dudas y se organizaban los estudiantes en grupos para que resolvieran ciertos problemas y luego tuvieran que presentar en clase. El profesor Santiu, usted, ha hecho un vídeo en el que explica cómo eso, sin cambiar la dureza del examen, supuso un incremento en el número de aprobados en comparación con el año anterior. Y voy a poner un vídeo, en unos pocos minutos, en donde él mismo explica cómo fue esto. A ver, aquí vemos si uno ve nada. ¿Dónde está el ratón? Vamos a ver si nos funciona. Incluso lo escuchamos y todo. A principios del siglo XXI, utilizábamos disquet como este para guardar información y pasarla de un ordenador a otro. Hoy en día, utilizamos USBs como este. Para ilustrar el salto que se ha producido, podemos decir que si queremos guardar toda la información que tengo en este USB, necesitaríamos más de 90.000 disquet, que apilados uno encima de otro, alcanzarían 318 metros, más altos que cualquier rascacielo que haya en España. Este salto tecnológico es impresionante. Sin embargo, seguimos dando clase como antes y hasta ahora no hemos sido capaces de utilizar los avances tecnológicos para mejorar la calidad de la docencia. Yo doy clase en estudios de ingeniería y estudiar una ingeniería es difícil, es muy difícil. Se necesitan conocimientos profundos, tanto de ciencias básicas como de disciplinas específicas de cada rama de conocimiento. Esto hace que el número de suspensos sea muy elevado. La pregunta que nos hacemos es, ¿podemos utilizar la tecnología para hacer que nuestros alumnos aprueben más sin bajar el nivel de exigencia? En este vídeo vamos a explicar cómo lo hemos logrado en la asignatura elasticidad y resistencia de materiales. Ha pasado de ser la asignatura con más suspensos del grado a tener una ratio cercana a la media. Lo más importante es que lo hemos logrado sin cambiar el sistema de evaluación ni la dureza del examen final. Para ello hemos cambiado completamente la metodología docente. Lo que se hace típicamente en los estudios de ingeniería es que el profesor explica los conceptos teóricos en clase mientras el alumno escucha y toma apuntes. Luego el profesor resuelve algunos ejercicios en la pizarra mientras el alumno escucha y toma apuntes. Finalmente el alumno se enfrenta solo en su casa a todos los apuntes que ha tomado y tiene que intentar resolver algunos ejercicios por su cuenta. Si no lo logra o tiene cualquier duda tendrá que pedir una tutoría a su profesor y mientras tanto no puede avanzar. Nuestra nueva metodología permite aprovechar mucho mejor tanto el tiempo presencial del alumno en clase como el tiempo que le dedica al estudio en su casa. La explicación de los conceptos teóricos se realiza en una serie de vídeos que los alumnos pueden ver cada semana antes de clase. Pueden verlos a su ritmo y repetirlos tantas veces como necesiten. Lo primero que hace el profesor al empezar la clase es resolver las dudas que los alumnos puedan tener acerca de los vídeos. Luego resuelve algunos ejercicios en la pizarra y finalmente empieza el trabajo del alumno. Los alumnos se reúnen en grupos de cinco y cada uno de ellos recibe un ejercicio por parte del profesor y lo tienen que resolver. Si ahora tienen alguna duda o algún problema el profesor está allí delante de ellos para resolverlo y a la semana siguiente tienen que exponer a sus compañeros el ejercicio que han resuelto y es el profesor el que les hace preguntas a ellos. Una de las ventajas adicionales de este método es que los alumnos no solo aprenden mejor los contenidos de la asignatura sino que también adquieren otras habilidades que pueden serles muy útiles a lo largo de su vida como trabajar en equipo, exponer en público y hacerse responsables de su proceso de aprendizaje. Si nos fijamos con detalle podemos ver que los resultados son mucho mejores que los del año anterior. El porcentaje de alumnos que no se han presentado al examen final porque no se sentían preparados ha disminuido un 21% y el número de suspensos ha disminuido un 45%. El porcentaje de aprobados ha subido solo un 14% pero porque el número de alumnos que han sacado buenas notas ha subido muchísimo. Hemos pasado de un 3% de alumnos con notable con una nota máxima de 7,5 es decir no hubo ningún sobresaliente a tener un 17% de notables y un 7% de sobresalientes. En definitiva hemos logrado que los alumnos aprendan más y lo demuestren sacando mejores notas en un examen final con el mismo nivel de dificultad que los años anteriores. Bien, volvemos entonces aquí a la transparencia en la que estamos. En definitiva lo que hicimos es cambiar la estructura, la organización de la clase. El alumno antes de venir a clase se ve la clase magistral en vídeo repitiendo a su ritmo cuando quiera y luego lo que se hace en clase es lo que no puede ser sustituido por ningún vídeo, el contacto con ese profesor que puede reaccionar a las dudas. Evidentemente, claro, es muy importante que el alumno vea el vídeo en clase, en casa, porque si no es tiempo perdido. Entonces, ahora en la Carlos III vamos a, después de esta y alguna otra experiencia más, vamos a intentar repetirlo en más asignaturas. Y para conseguir, en este caso fue muy exitoso, pero para conseguir que realmente el alumno venga a clase con el vídeo visto, estamos acabando de desarrollar una aplicación que llamamos el Flip Up, de Flipar, no de Flip. Lo que hace es recordar al alumno que tiene que ver el vídeo, que viene a la clase y que no has visto el vídeo, tus compañeros ya lo han visto, a ver si te animas tú también. Te damos puntos, te lo recordamos, notificamos, recordamos, gamificamos, damos puntos, damos medallas y cosas de estas para animar y recordar que evidentemente tiene que hacer ese trabajo antes de llegar a clase. No sabemos si tendremos éxito o no, pero nos parece un elemento importante no dejarle solo, digamos, a recordar que tienen que hacer ese trabajo, sino recordárselo por medio de dispositivos móviles. Evidentemente, luego las clases se pueden utilizar de muchas otras maneras y están los famosos clickers, hay muchas aplicaciones que permiten una interacción uno a muchos y tener la realimentación de todos, ¿no? Como Kahoot o Quizalize o Mentimeter, es decir, hay muchas aplicaciones que permiten que esa interacción en clase, aunque con muchos alumnos, pues sea mucho más efectiva y útil. O utilizar técnicas como Peer Instruction, que los alumnos vean las respuestas que dan otros alumnos y aprendan con ellos, ¿no? Peer Instruction es una metodología que ha salido Eric Massius de la Universidad de Harvard. Bueno, en definitiva, se puede organizar la clase de una manera distinta, extrayendo la explicación magistral de ser, pasar de ser lo más importante a pasar algo que se hace fuera del aula. Como no andamos muy bien en tiempo, voy a explicar también otro ejemplo anterior de los cursos cero, que quizá alguno lo habéis escuchado alguna vez, ¿no? Que nuestros alumnos llegan a la universidad teóricamente sabiendo todo lo que tienen que saber, pero en la práctica sabemos, para estudios de ingeniería en particular, pues que la física, las matemáticas, pues que tienen ahí bastantes lagunas, ¿no? Entonces lo que hicimos ya desde el año 2012, pues es coger la plataforma de la Khan Academy, pero no los cursos del Salman Khan, sino cursos de nuestros profesores que hicieron para que los alumnos accedieran a estos contenidos durante el verano a través del Moodle con un single sign-on y elementos de gamificación, medallas y puntos de energía y elementos sociales de interacción. De manera que antes de llegar a clase presencial a principios de septiembre para repasar los contenidos, pues tuvieron acceso a los contenidos. Y siempre muy importante, con la realimentación que nos daba la analítica de aprendizaje. Cada una de estas secuencias de perlas presenta a un estudiante, algunos vieron todos los vídeos y ejercicios al principio, otros al final y otros siguieron su ritmo en la playa, en la montaña, donde estuviesen, con, digamos, esa realimentación de qué es lo que estaba realmente sucediendo. Esta experiencia, pues, de los cursos cero, por una parte había vídeos de teoría, estilo Salman Khan, escritos sobre pizarra, vídeos prácticos, experimentales, pero donde el estudiante estaba en control, qué es lo que repetía cuando lo veía. Había ejercicios parametrizados y con pistas, la importancia de la realimentación inmediata para asimilar bien los conceptos. Había estos elementos de ludificación, recompensa inmediata a los éxitos parciales que se iban obteniendo, el elemento social, aprender con otros, uno no aprende, solo aprende con los demás, y la realimentación, la situación controlada por parte del profesor, de saber en todo momento si estaban los estudiantes aprendiendo o no. Y luego todo esto era previo a la clase que se seguía celebrando. De manera que la educación digital no es educación a distancia. La educación digital es utilizar tecnología en un contexto a distancia o en un contexto presencial. Lo importante es darse cuenta de que no nos estamos convirtiendo en universidades a distancia, estamos utilizando las mejores herramientas que existen en cada momento para mejorar la educación. Bueno, aquí hay un poco más de analítica y otros desarrollos que hicimos. Por ver que efectivamente, qué es lo que pasó. Es decir, que en física cero, por ejemplo, cuál es el efecto de esos cursos cero con vídeos previos en la asignatura de primer cuatrimestre Física 1. Dividimos a los alumnos en grupos de acuerdo con la nota de selectividad y vimos que comparando con los estudiantes de los años anteriores, las notas que obtenían en la asignatura de física, para los buenos y muy buenos, los alumnos en realidad no habían mejorado. Bueno, podemos decir que ya se lo sabían, con lo cual a lo mejor fueron al curso cero de física y realmente no aprendieron más que lo que sabían, fueron allí. Pero lo que vimos es que estos medios, estos intermedios, mejoraron las calificaciones en la asignatura siguiente de física 1 enormemente. Y eso es un... Es decir, recuperamos a estudiantes que estaban perdidos y logramos que aprobaran mucho mejor la asignatura de física 1. Por tanto, fue un efecto muy interesante. Evidentemente, pues a los alumnos y muertos tenemos que ver, digamos, es un reto cómo motivarles más todavía, ¿no? Bueno, esta es la nota, digamos, máxima, digamos, relativa, ¿no? Y a los malos, cómo les podemos enganchar, porque ni siquiera los cursos cero no sirven de nada, ¿no? Pero esto ya fue un gran avance. Y a mí nos dieron un premio en la Universidad de Wharton sobre esta experiencia. Bueno, unas reflexiones finales. Ya tengo todavía bastantes transparencias, pero quizá recorté alguna, ¿no? En definitiva, tenemos que dar el paso de la sociedad industrial, sus modelos de fabricación y de aprendizaje, a la social conocimiento. Tenemos que actualizar urgentemente métodos docentes. Tenemos que repensar los contenidos, las competencias que trasladamos a nuestros alumnos. Tenemos incluso que repensar los roles docentes, porque a lo mejor, a lo mejor tiene que haber algunos que se dediquen a preparar contenidos y otros que se los expliquen a los alumnos. A lo mejor hay distintas estructuras docentes que tienen sentido. A lo mejor hay que reorganizar también los espacios y los tiempos. A lo mejor menos aulas con asientos mirando hacia adelante y a lo mejor más para trabajo en grupo o con las mesas que se puedan mover en lugar de ser ancladas en el suelo. Tenemos que repensar la organización educativa y también los reconocimientos a los profesores, a los pioneros que se lanzan a esta aventura, a hacer MOOCs, a transformar su clase, reconocerlo adecuadamente para incentivarlos y para que sigan haciendo. Es decir, no tiene sentido muchas ocasiones que tenemos las aulas vacías o de unos posalumnos o de unos no vienen a clase porque no les interesa, porque su tiempo no está bien invertido en ir a clase. Prefieren leerlo en el vídeo o ir a la academia, donde a lo mejor hay una tutoría más interesante que les prepara mejor para el examen, que es lo que se trata al final. Por tanto, este modelo tenemos que repensarlo. Evidentemente, el cambio no puede ser inmediato porque todo lo que tenemos alrededor no nos ayuda a cambiar, pero tenemos que repensar para el futuro cómo hacemos esto. Porque para mí, por sintetizar la clase tradicional, la clase magistral no debe ser el foco central, sino lo importante. Y el profesor ahí es significativo. No se trata de eliminar profesores, sino se trata de utilizarlos, de que ayuden en aquello que pueden ayudar mejor. Y es la tutoría, el mentoring. Y por que no lo diga yo solo, vamos a poner aquí también un señor de Estados Unidos, Chris de las Rocas, de Boston University, en donde dice que student mentoring, o sea, la tutoría, is to hire what Google is to the Internet. Es decir, organizar un poquito todo ese mare magnum de conocimientos y hacérselo más, digerírselo para el estudiante. Porque si no, vendrán otros, ¿no? Y para enseñar programación, pues Estados Unidos están haciendo estos bootcamps que te enseñan cualquier lengua de programación en unas pocas semanas. Muchos aquí, muchos más, etc. Con lo cual, algo estamos haciendo mal y algo podemos hacer mejor. Y los MOOCs nos están enseñando ese camino. De que podemos, por una parte, enseñar al mundo entero, ampliar nuestras fronteras, pero también mirar hacia adentro y enseñar de una manera más efectiva. Para enseñar nuevas competencias y reorganizar los espacios. Evidentemente, como decía el rector, el camino no está trazado. Es muy difícil, tenemos pocos modelos que copiar. Tenemos una estructura que no nos ayuda, que supone mucha inercia. Incluso para los profesores. Porque sacar la transparencia del año pasado y soltar el rollo de los alumnos, no nos engañemos, es lo más cómodo. Más que pensarse en nuevas formas de enseñar al alumno. Por tanto, hay mucha inercia por parte de las estructuras administrativas. Yo como director también lo sé. Es decir, que tenemos un contexto que no nos ayuda a cambiar. Por parte de los profesores, lo más cómodo es sacar las transparencias y soltar los mismos contenidos con los mismos errores y los mismos chistes. Y los alumnos tampoco quieren trabajar más. El aprendizaje activo supone una mayor actividad. Luego, al final, los resultados son mucho mejores. Pero también se rebelan ante ello. Porque dicen, no, trabaja tú, profesor. Yo ya te escucho. O no. Ya aprenderé la última semana lo que haya que aprender para el examen. Por lo tanto, hay... Desde todos los puntos de vista, hay barreras que superar. Pero hay que ir haciendo experiencias piloto, hay que ir probando, hay que hacer mucha formación de profesores y de gestores para demostrar qué hay otras maneras de hacer y hay que buscar formas más flexibles de gestionar. Yo creo que así voy a acabar aquí. Simplemente quiero un apunte de que esto solo es el comienzo. Acabamos de... Con los MOOCs, nos acaba de abrir los ojos de que algo está cambiando, pero tenemos por delante unos cambios, posiblemente, que sean mucho más grandes. No sé si habéis oído hablar de blockchain. Seguramente no. Fabián yo creo que sí, porque sonríe un poquito. Es la tecnología que hay detrás de Bitcoin. Es la que, digamos, garantiza que alguien ha pagado a alguien. Pero no con los trusted third parties de los bancos, que son los garantes de que esta transferencia ha llegado aquí, sino en un sistema en red, distribuido, público, en donde todo lo que entra no sale y, por tanto, queda reflejado. Bueno, hay una teoría enorme detrás, que no voy a entrar, pero, en definitiva, igual que los bancos están invirtiendo mucho en estas tecnologías nuevas, se habla de fintech, digamos, las financial technologies, y se puede cambiar totalmente el mercado financiero, tal como lo conocemos, gracias a tecnologías como blockchain, que es una base de datos distribuida, pública, persistente y con sello de tiempo. Claro, hasta ahora, el certificar que un alumno sabe algo, lo certificamos en las universidades, con los títulos, etcétera, pero, ¿y si un sistema de blockchain dice que yo sejaba?, 17 dicen que yo sejaba, a lo mejor no necesito el certificado de la universidad. Por tanto, la certificación y la autorización, pues, puede cambiar. Esto estamos en el comienzo, ¿no?, digamos, no acabamos más que de comenzar a atisbar en el horizonte que las cosas pueden cambiar. La autoridad certificadora, a lo mejor cambia, a lo mejor pasa del sistema jerárquico, como teníamos aquí en los bancos, a un sistema distribuido público. ¿Quién sabe?, ¿no? La computación cognitiva, ¿no?, cosas de IBM, por ejemplo, con IBM Watson. Georgia Tech hizo un MOOC con Udacity, que era, bueno, era más que un MOOC, que era un máster entero sobre programación, por ejemplo, computación, sobre informática, ¿vale? Lo ofreció a los alumnos con Udacity, creo que fue con Udacity, no estoy seguro. Bueno, se apuntaron muchos alumnos, y había unos teaching assistants que resolvían las dudas de los alumnos, ¿no? A un teaching assistant en particular, Jill Watson, los alumnos le quisieron dar el premio a hacer mejor el teaching assistant. Siempre respondía, respondía de forma adecuada. Claro, la sorpresa que se le llevaron fue mayúscula cuando les explicaron que Jill Watson no era una persona, que era una máquina, que era, digamos, Jill Watson, respondiendo a sus preguntas. Bueno, ¿qué es enseñar en un contexto de computación cognitiva? ¿Y qué es trabajar en una empresa después, en un contexto donde hay este tipo de inteligencia artificial? Bueno, son todo grandes cambios que se nos avancinan. Todavía estamos comenzando el Internet de las Cosas, cuando está todo conectado, donde puedes obtener datos de todos los lados, no solamente de lo digital, sino de lo físico, puede cambiar la realidad virtual que está empezando a explotar, cómo se puede utilizar esto en la educación. Es decir, hay muchas tecnologías que están apareciendo ahí, que seguramente dentro de 5 o 10 años el discurso que tengamos que dar sea totalmente distinto. Por tanto, tenemos esta gran incertidumbre, un ritmo acelerado, porque el iPhone tiene, ¿cuántos años? 9 años, ¿no? Fue en 2007 cuando salió y cómo está cambiando todos los mercados. Pero tenemos una necesidad imperiosa de empezar a experimentar, empezar a cambiar, empezar a hacer cosas y en eso los MOOCs y MiriaDX nos pueden ayudar. Estas son las predicciones de 2012, ¿no? Y ya con esto acabo. Por ejemplo, decía aquí, desde un informe de Ernst & Young, el competidor en 10 años será Google, si estamos vivos. En 15 o 20 años habrá 15 o 20 marcas globales y los demás estaremos pasándolo mal. Va a ser una década difícil. Pero eso no ha sucedido. Las universidades siguen estando ahí, siguen utilizando a plataformas como MiriaDX, como EDX, para expandir sus cursos. ¿Por qué Amazon, Google... Ya sabéis, hoy leí en las noticias que las 5 empresas más grandes de Estados Unidos ya son tecnológicas. Son estas 3 y Microsoft y Facebook. Ya han adelantado a Exxon y a todas las industrias de la sociedad industrial. Y a las 5 millones... ¿Por qué estas no están apostando más por la educación? Bueno, están haciendo un poquito, muy tímidamente, ¿no? Amazon tiene The Great Courses, donde puede tener cursos de todo tipo. Tiene... Amazon ha sacado esto, Amazon Inspire. O sea, ¿qué hace Amazon sacando una plataforma de recursos educativos abiertos? ¿Vale? Google también for Education, incluso tenía Google Course Builder también, pero que no apuesta por ello fuertemente, ¿no? Apple Education... Entonces, estas empresas están... ¿Por qué no han invadido el mundo? ¿Por qué no han eliminado las universidades tal como las conocemos? Me pregunto yo. No sé si tendría la respuesta vosotros. Para mí la respuesta es cosas como esta. Esto lo leí ayer en expansión, ¿no? Es decir, Apple, Google y Amazon harán una excursión profunda en la industria financiera. Yo creo que es que hay otros sectores que son mucho más interesantes y mucho más de retorno, ¿no? Yo creo que la reducción todavía no es suficientemente interesante comparado con todo aquello, otros ámbitos en donde pueden hacer un gran negocio, ¿no? Pero en el momento que quieran dar el botón, puede ser que cambie la cosa radicalmente. En el momento no está sucediendo. Y nos va a pasar como posiblemente estos taxistas, ¿no? Esta es una foto de unos taxistas haciendo huelga en Londres por la llegada de Uber. Y se sorprenden. ¿Y por qué ahora? Nosotros hemos invertido en la licencia tantísimo dinero, como pasa por aquí también, en Francia, en España y lo demás, ¿no? Y ahora nos están barriendo. ¡Qué injusticia! Pero al mismo tiempo están utilizando los móviles para informarse, para comunicarse. Se han utilizado la misma tecnología que, en el fondo, les puede matar, les puede hacer desaparecer, ¿no? Muy bien. Pues, sea por la razón de que el futuro es incierto y, por tanto, debemos cambiar, o porque, y esto lo decía realmente la de Tagore, o sea, que hace tiempo, no limites a un niño a tu propio aprendizaje porque él ha nacido en otro tiempo, sea por una razón o por otra, yo creo que debemos empezar a reflexionar, a utilizar este empujón de las plataformas de MOOCs para experimentar, para hacer otras cosas y salir de la pizarra y empezar a pasar a la educación digital. Una última transparencia. En la Carlos III, el año que viene, organizamos en mayo el Congreso de MOOCs, el Congreso Europeo de MOOCs, que, bueno, también será una ocasión en donde podamos reflexionar sobre cuál es el futuro de la educación digital. Y con esto termino. Muchas gracias.